En gran desventaja se encuentran los juguetes tradicionales con la tecnología, tanto que inclusive el corredor de San Roque se ha quedado triste. Yo diría que ya pasó a segundo plano porque es muy poca gente que adquiere estos juguetes tradicionales que son de madera. Algunos quizá conserven el gusto por los juguetes de madera, pero las nuevas generaciones optan por pedirle a Santa Claus otro tipo de regalos. Mi preferencia es regalar todavía esto de artesanías, para apoyar también a los compañeros de sus comercios locales. Pero la chamacada anda muy avanzada, pues ya ellos a veces nos exigen otro tipo de juguetes. Pues si me dieran elegir, yo preferiría una jugueta artesanal, porque así apoyamos a los mismos artesanos del estado de Chiapas y colaboramos para las familias de ellos. Igual los juguetes no bélicos son los ideales para estas fechas. Y desafortunadamente se ha descuidado la implementación de la cultura en cuanto al regalo de los juguetes artesanales. Ismael Noguera lleva varios años trabajando en uno de los locales del Mercadito San Roque en Tuxla Gutiérrez y asegura que las ventas de juguetes tradicionales han bajado considerablemente en las últimas décadas. Sí, se redujo más o menos del 50%, si no es que un poquito más. Sí, es demasiado. Pero tristemente en la actualidad prefieren, ¿no? La sociedad se ha encargado los medios de comunicación de hacerle propaganda a los de PIL, a los de control remoto, ¿no? Entonces es importante rescatar la cultura, la cultura de Chiapas y de todo. Sí, exactamente. Somos procesos de la tecnología. Y es algo que está perdiendo, ¿no? La cultura, el tiempo con los hijos, con los nietos, con la familia. Camioncitos de madera, títeres, valeros, trompos, futbolitos y hasta yengas pueden ser una alternativa para regalar en estas fiestas para que los niños y los adultos se diviertan. Pues sí, es importante seguir con las tradiciones de nosotros, de nuestros abuelitos, de nuestros padres que ellos mucho tiempo jugaron con ese tipo de juguetes hechos a mano, de madera o de cualquier juguete de esos que es el trompo, el valero. A mí me gustaría que siguiera preservando la tradición de los juguetes hechos a mano. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Con imágenes de Christopher Canter.